Se van a encontrar con un trayecto que se fue validando con las dos primeras ediciones y realmente estamos muy contentos por el impacto que ha tenido. Hay más de 1.350 personas que han transitado por alguno de los módulos y en esta ocasión comenzamos con el dictado del primer módulo. Es un trayecto de formación que está enfocado no solamente a estudiantes, sino también a graduados y veíamos como universidad que para aquellos que tienen la vocación de docencia, de investigación o de insertarse en el mercado laboral dentro de una empresa en funcionamiento estaban más o menos trazados los caminos y las estructuras de contención. Sin embargo, para aquellos que querían darse su propio trabajo, generar un emprendimiento, una fundación, una organización que tenga impacto ambiental, cultural, social, una empresa, faltaban ese tipo de instrumentos. Uno de ellos es este trayecto de desarrollo emprendedor que con 10 módulos de formación atienden a apuntar esa necesidad. Entonces se generó una propuesta dividida en 10 módulos de modo que se puedan tomar, cursar y aprobar los módulos independientes unos de otros y de esos 10 módulos hay 4 que son obligatorios y de los otros 6 el estudiante elige 4. Cumpliendo 8 de esos 10 ya completa el trayecto de formación en desarrollo emprendedor. 1.350 personas pasaron por este trayecto, ¿qué han destacado del mismo? Teniendo en cuenta que también puede servir de ejemplo para quienes lo inicien ahora. Bueno, especialmente la oportunidad, no solo de desarrollarse como emprendedores, sino de tomar siempre como referencia su proyecto y poder intercambiar con otras personas que tienen el mismo propósito. Aún viniendo de, como te decía, de otras carreras, de otras facultades. Tenemos la particularidad que de la totalidad de personas que han transitado el trayecto de desarrollo emprendedor, prácticamente se dividen dos estudiantes y graduados. Lo que significa que para los graduados han valorado muy positivamente esta posibilidad. Y de hecho, cuando uno analiza a aquellos que han terminado, que recientemente hemos completado la primera corte, digamos, de egresados del trayecto, cuando uno los analiza, más del 70% de esos que terminaron son graduados. O sea que le han dado un valor muy importante a la propuesta y ese reconocimiento nos lo hacen saber. Aquellos que estén interesados en este trayecto, ¿cómo llegan a él? Su inscripción se basa en una difusión web, en completar formularios, donde nos dan información sobre cuál es el contexto para el cual ellos se están inscribiendo, cuál es el interés que tienen, qué proyectos o emprendimientos tienen asociados al conocimiento que quieren adquirir a través del trayecto emprendedor. Así que los invitamos a estar atentos a las publicaciones de la universidad a través de la Secretaría de Extensión, a través de las diferentes plataformas web, por Instagram, por Facebook, por la misma secretaría. Y, bueno, se ha abierto un grupo muy importante desde también el entorno de WhatsApp, donde muchos estudiantes desde las diferentes cortes que participan a lo largo de estos años, desde el 2019 que arrancó, se ha formado. Entonces, se comparte ahí toda la información también. Lo más importante, ¿cuándo inicia el trayecto? Bueno, el martes 10 de agosto a las 17 horas inicia el módulo 1, que es el módulo obligatorio, es el módulo introductorio, donde además de poder observar de qué se trata el trayecto en desarrollo emprendedor, también están estos conceptos básicos de emprendedorismo que hoy son tan fundamentales que los estudiantes y graduados aprendan, en el sentido de que uno es emprendedor desde la propia labor, desde el lugar donde se encuentra, no es solamente el abrir un emprendimiento propio e independiente, sino tener una forma de presentarse y actuar en su lugar de trabajo. Entonces, también tiene una mirada muy amplia en esto a diferentes tipos de emprendimientos que se van a mostrar en este módulo 1. Los módulos tienen una duración de dos semanas, tres horas en cada uno de los días, martes y viernes de 17 a 20 horas. Así que son módulos cortos, son módulos dinámicos, pragmáticos, donde van al foco de poder desarrollar actividades en torno a los emprendimientos o los proyectos que los alumnos llevan adelante.